Muy importante, muy importante de las alergias, por eso se sabe lo que son alergias, ya casi con la historia de lo que te cuenta la madre o el niño, eso ya sabes si es una alergia o no. La edad de aparición, como os hemos contado, algunos alimentos aparecen los primeros en la vida, uno no se hace alergia con la leche a los 23 años. El alimento, la cantidad, digo que son pequeñas cantidades la preparación, si es alergia con un alimento crudo o no, en intervalo de tiempo desde la encesta, un niño que ha estado en el campo, ha comido no sé qué a las 3 de la mañana, a los 10 de la mañana y la madre le ve unos gritos, o sea, por la noche cuando le baña, eso no le hacía nada. Tipo de síntomas, lo que le ha pasado el pico, los niños lo cuentan muy bien, el pico lo cuentan muy bien, el pico, el pico lo cuentan muy bien, que se repite, mire si tiene algún alimento, el primero le salían granos, le he vuelto a dar ese mismo alimento, ya le salen cada vez más granos, o sea, que por la historia clínica, da igual, que ya te orienta un poco en la alergia o a otras cosas. Pruebas en la física, vamos a ver, lo de la sensibilización. Cuando alguien sospecha que tiene una alergia a un alimento, lo que se le suele hacer son pruebas en la piel, que se ponen rojitas, eso es lo de la sensibilización cutánea, las pruebas cutáneas de la piel. Pero vamos a ver, yo puedo ser, yo puedo hacerme las pruebas, las pruebas cutáneas, las pruebas de piel y estar sensibilizado a un montón de alimentos y a mí no me ha pasado nada, yo no tengo que evitar esos alimentos, porque puedo estar sensibilizado toda la vida. ¿Qué me sirven las pruebas cutáneas? Si yo soy alérgico a la leche y he tenido reacciones cruzadas y me hago las pruebas, si soy alérgico al huevo y todavía no me ha dado, como si tengo más papeletas, si debo evitar el huevo, porque ya tengo más, estas cosas de papeletas que lo tengo. Si soy alérgico al kiwi o al melocotón, me agarro la leche con el melocotón y he tomado el kiwi y todavía no me pasa nada, pero estoy sensibilizado al kiwi, aunque no me haya pasado nunca, debo evitar el kiwi, porque soy alérgico al melocotón, ya tengo más papeletas y sé que hay reacciones cruzadas. Pero eso, insisto, os tiene que venir ya hecho, que vosotros no tenéis que decir nada. Os cuento esto para que sepáis, pero bueno, este niño, anda, pues si solo le falta apoyo, ¿por qué le ha quitado el kiwi? Porque está relacionado, pero insisto, todo eso no lo tenéis que decidir, vosotros os tenéis que venir, anda. Siempre una prueba de, por eso es algo que los estudios hablan, siempre una prueba de piel, hay que confirmarla con una prueba de sangre. Hay que, si tú tienes positivo al melocotón, tienes que buscar la famosa IgE que os he puesto antes sangre, que sea positiva. Si tú eres alérgico en pie al melocotón y no tienes la IgE en sangre, raro que tengas una reacción alérgica al melocotón. Raro. Ya empezamos ya a dudar, si simplemente te has sensibilizado. Pero esa alergia, esa reacción que tuviste al melocotón, pues no, seguro que sea el melocotón. O sea, siempre hay que confirmar. O sea, yo la mayoría de estudios dicen, bueno, esto son para tirarlos a la papelera, pero vosotros no podéis tirar a la papelera un informe médico. Vosotros tenéis que hacerle caso. Le digo, todo os tiene que venir dado. Vosotros tenéis que saber que estas cosas pasan, de acción de cortes, pero eso os tiene que venir dado con un informe. Y luego, otra cosa rara que se hace es confirmar. Mira, los estudios no son concluyentes. Vamos a darle al niño al melocotón en el hospital y salimos de dudas. De gareja se sale de dudas muy fácilmente darle al niño al melocotón. Si no le pasa nada, es que lo tiene. Sobre todo si ya la pasamos veces. O sea, en todas las veces que le den melocotón le va a pasar algo. Eso no siempre se hace, pues bueno, tampoco se arriesga. Pero bueno. Ahí con los estudios te dicen realmente si es alérgico o no es alérgico cuando se hacen y cuando se hacen bien. Otro tipo de alergias mediadas por el sistema inmune. La celíaca. La celíaca tenemos para tres días. La celíaca se habla de una intolerancia permanente al gluten, pero es una alergia. También interviene al sistema inmune, pero no la hay fe. Es otra. Esto es más lioso todavía. Es una alergia. Bueno, como seguramente sabéis, son niños o personas que no toleran el cibola de la cintura de la alcamur y la alergia. Bueno, otros alergias que no son muy típicos. Aparece a cualquier edad y es un inicio muy despacito. Va muy despacito. Niños lo que se produce es una atrofia del intestino y acaban por no asenerar ningún tipo de alimento. Son niños con diarreas crónicas que se malnutren. Eso afortunadamente ya no se ve porque lo diagnostican mucho antes. Como os he dicho, el inicio puede aparecer incluso en adultos. En adultos ya lo de la diarrea, eso ya nada. En adultos hay como tres páginas de sintomatología relacionada con celíaca. No es el caso. No es el caso. La celíaca o su adulto ya la sintomatología es muy variada, pero son intolerantes. Esa gente no puede tomar gluten. ¿Qué os interesa a vosotros? Si un niño celíaco se come un bocadillo de chorizo, no le pasa absolutamente nada. Me refiero por el pan. Por el chorizo se come que lleva gluten también. No le pasa absolutamente nada. Lo malo de los celíacos es que se hagan muchas transgresiones. Muchas veces se salten a la dieta. Entonces si el intestino se resiente y puede acabar mal con mucha. Pero si un niño celíaco se toma un bocadillo, no le pasa absolutamente nada. Se lo comentáis a la madre, oye, me despistáis y me ha comido el bocadillo. La madera no pasa nada. A un niño celíaco no le pasa absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, intolerancias. Os quede claro. Alergia, sistema inmune. Ciertos alimentos. Reacciones, la mayoría leves y muy típicas. Pero pueden darte un susto. Y os tienen que venir dadas. Claritas y por escrito. Bueno, intolerancias. También le pasa a las personas que dicen que no todo el mundo tiene intolerancias. La famosa intolerancia lactosa. La lactosa es un azúcar que llega al intestino y para ser absorbido hay una enzima que se llama lactasa que está justo en la mucosa del intestino pero muy en la superficie. Entonces esa la digiere y tú puedes absorber los azúcares de la lactasa. ¿Qué pasa cuando hay una diarrea? Una diarrea, una gastroenteritis incerciosa, la mucosa se altera, se daña por el bicho. Entonces la primera enzima que se carga, uno, es la lactasa. Y por eso solemos tener, entre otras cosas, entre otras causas también, pero sobre todo también por eso, que son diarrea líquida. Toda la diarrea tiene cierta acidez, cierta caca líquida. ¿Qué pasa cuando hay, en niños, las intolerancias a lactosa son post-diarreas? O sea, debidas a diarrea. Nos hemos creado esa lactasa y esa lactasa, esa enzima, tarda en recuperarse. Se recupera. Siempre. Siempre se recupera. Pero tarda. Niños más, niños menos. En la mayoría, 99% de los niños se recuperan una semana. Una semana de diarrea. ¿Qué pasa en algunos niños? Que tardan en recuperarse. Entonces, si después de 10-15 días el niño sigue con cacas, son muy típicas, ácidas. La madre tiene que decir, es que huele ácido. El niño viene con el culo como un mandril, o sea, quemado por el ácido. Y hace 10 cacas líquidas. Tienes que pensar, joder, le está costando recuperar la lactasa. ¿Vamos a ayudarle? Vamos que tenga diarrea. Aunque tenga diarrea. Como eso se recupera, se le tiene que decir lactosa un mes, y se le mete luego a la leche con lactosa y ya está. En mejora espectacular. O sea, la diarrea cuando quita la lactosa es mejora espectacular. A los dos días le tiene que decir una caca normal. Esta es la intolerancia lactosa en las niñas. Transitorias, secundarias son las diarrea y mejora solo en 7 días. O si de los que llevan 10 días o 15 días con que casa hacía después de una diarrea, le quita la lactosa y me sea cuidado. Esta es la intolerancia lactosa a los niños. No hay más. No hay más intolerancia lactosa a los niños. Hay pérdida de esa enzima con el tiempo, que es en los adultos. En los adultos hay algunos adultos que pierden esa lactasa del intestino y empiezan a no tolerar la leche. Sintomatología de todos los gustos. Desde la diarrea como los niños, raro. Hasta, pfff, me sienta mal, tengo gases, no sé qué, y lo notas. Acabe que pongo leche. Me sienta mal. En los adultos, tampoco tan frecuente como la gente dice. En la raza blanca, un 5-20% de los adultos son intolerantes a alimentos. En la raza negra y amarilla, infinitamente más frecuente. ¿Por qué se toleran yogures en los niños? Bueno, bien después. Bueno, características de las intolerancias es que toleras pequeñas cantidades. Tu pequeñas cantidades, aunque seas intolerante a lactosa, las toleras bien. No te pasa nada. Si te tomas medio grito de leche, lo empiezas a pasar. Cosa que no pasa en la sal de acero. Sabes que, os he comentado, que pequeñitas cantidades te pegan el sopa. Por esto no. Tienes que tomar muchas cantidades para que te sientes realmente. Bueno, os he comentado, los intolerancias áncidas. Se pueden diagnosticar los intolerancias a lactosa a los niños, pero como ya lo sabemos, no se hacen ningún tipo de prueba de nada. Porque sabes que si le quitan la lactosa a ese 1% y me he pasado durante un mes, se le curan solitos. ¿Por qué toleran los niños los yogures con la intolerancias a lactosa? Porque no se le quitan los yogures cuando le has cambiado la leche. Porque en los yogures la lactasa está tratada. Ya no está entera. Y al cual os he comentado, súper variable la intolerancia a lactosa en la cultura clínica, pero no hay tanta. Otras intolerancias. Hay intolerancias farmacológicas. Los alimentos, sobre todo los de origen animal, tienen pseudo hormonas que tenemos los humanos, transmisores. Tienen sustancias, casi hormonas, neurotransmisores que nos producen ciertas cosas. Entonces, cuando tomamos ciertos alimentos nos pueden pasar ciertas cosas. Por ejemplo, dolor de cabeza. El dolor de cabeza se produce porque las otoras se dilatan. Se dilatan las venas. Las venas ocupan espacio. Son más grandes de lo que habitualmente nos duele la cabeza. Eso se produce con la piramina y la piramina. Estas son sustancias que tenemos nosotros que vasodilatan. Vasodilatan los brazos, los vasos y nos puede doler la cabeza. Hay gente que le salen ronchas en la piel parecidas a las mismas. Pero eso no es una alergia. Es que tiene incluso cambios de comportamiento. Es que cada vez que como no sé qué, estoy como más apagado, más triste. Es que hay alimentos que tienen dopamina y serotonina que están muy relacionadas con las depresiones. Y hay gente que le salen ronchas en la piel parecidas a la piel parecidas. Bueno, parecidas no, las mismas. Pero eso no es una alergia. Es que ese alimento tiene histamina, que es la encargada, la que el sistema inmune activa cuando se produce una alergia. Pero no es una alergia. Las lesiones son muy parecidas. Son las mismas, pero eso no es una alergia. Eso es una intolerancia. Por eso que hay más cosas aparte de las alergias. Gracias por ver el video.